Hoy vamos para Maunago, estoy en taller allí, en el taller de Teatro de 60 de Rey Pascual y estoy aquí con Kiki que me está ignorando y la Emi que Emi me está ignorando también Yo quiero que ustedes vean mi vista todos los sábados cuando nos caminamos en agua que el monte, la playa y eso que empecé a grabar ahora porque no desgrabe ese primer pedazo cuando estoy entrando que se ve toda la vista del mar que ha habido acá a Maunago Sabe y cuando uno pasa por la costa y todo lo demás estoy dando una serie de talleres de cine invitado por Rey Pascual el legendario Rey Pascual de taller de Teatro de 60 que me pidió que impartiera un curso con el fin de crear una serie de cortopetrajes con un grupo de jóvenes talentosos para que pasaran por la experiencia de hacer cine y por aquí estamos Mentañas Chirax una pena que es verdad esto es un video improvisado que estoy grabando que no le hace justicia así que pues voy a soltar el celular para enfocarme acá en la carretera y no provocar un accidente pero no podía evitar me tienen que entender no podía evitar grabarles esto para que ustedes vieran básicamente lo que es Maunago estoy aquí para ir a una gasolinera y estos son los estragos de María Maunago cuando el huracán María sufrió mucho bastante a mitad de mías de aquí me dijeron que bueno yo creo que estuve el paso este me habitaba en algún punto para entrar o salir me dio complicado y pues todavía vemos que está en esas de restaurarse volviendo la mano va a tomar fricción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!